Este es Siloé Cine Fundación Números, viernes santo 25 de marzo de 2016 en el centésimo cuadradécimo tercer día de operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada. Este es Siloé Cine Fundación Números, viernes santo 25 de marzo de 2015 en el centésimo tercer día de operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada. Recuerden que este sistema empezó a funcionar el 17 de septiembre de 2015, forma gratuita y el 3 de noviembre de segundo año se empezó con una tarifa de $1,700 pesos. Y es prácticamente un alicotador del sistema de transporte en la ciudad de Santiago de Cali, acá en Colombia, suramérica. Si no! Sext louder décimo tercer día de operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada y se votó a la zona para el mundo entero. ¡Suscríbete!